Rata, la gente, el pino, para mi casa, rata, yo digo ¡Vamos, Chavo Melón! ¡Ah! ¡Elicultadio Chavo! ¡Vamos, Chavo! Vamos bailando, vamos gozando La buena copia para el Perú Si supiera cuando, cuando he llorado De que la roja llegue, mi gente dio voz Si supiera, vuelve a irse a mi calor Y me diga, en amor, amor Amor, 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 amor Vuelve y no me hagas llorar Amor, 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 amor Agua Vuelve y no me hagas llorar Por la ruta que yo le reto a la mujer Si supiera, yo le rezo por todos Si supiera, volve a irse a mi calor Y me diga, en amor, amor, amor Amor, 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 amor Vuelve y no me hagas llorar Amor, 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 amor Vuelve y no me hagas llorar Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Vuelve y no me hagas llorar Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay, me hace bien a mí! Música 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena!